muy buenas gente bienvenidos una vez más a mi canal bueno no voy a decir muy bien ahora mismo sobre qué trata el vídeo porque ya lo he leído aquí en el título así que vamos a empezar a ver ayer 26 de agosto del año 2020 todo el mundo sabe que nintendo hizo un nintendo direct mini partner showcase hace un mes más o menos creo hizo otro y me gustaría voy a centrar un momento la cámara y me gustaría hablar sobre ello qué está haciendo nintendo qué le pasa a nintendo eso es lo que lo que yo me pregunto qué le pasa a nintendo vamos a ver en qué sentido que le pasa pues la noto como como muy perdida en lo que son cuestiones de mando de planificación lo veo como como no sé como si no supieran qué hacer yo por ejemplo entiendo lo del kobe que puede retrasar juegos y demás pero esto que está haciendo en estos últimos meses no lo entiendo vamos a empezar por animal crossing animal crossing bien correcto pero es un juego que se anunció el año pasado se ha hecho algún direct antes de que saliese el juego para que se sepa en profundidad y ha vendido mucho obviamente bien hasta ahí bien llevamos casi un año en septiembre creo que hace un año sin un nintendo direct general de estos que duraban media hora de media hora o una hora más o menos llevamos casi un año y yo lo principal que voy a decir es que no voy a criticar que lo hagan o no lo hagan que hagan un tipo o no hagan un tipo porque porque nintendo es una compañía privada y como compañía privada que es como empresa que es puede hacer lo que le dé la gana si no quiere hacer direct no lo puede no tiene por qué hacerlo y vosotros diréis entonces cuál es tu queja vale pues muy fácil el siguiente más o menos creo que fue para anunciar me refiero que anunciaron fue el paper mario y como lo anunciaron así grande en plan juego grande poniendo un tweet y subiendo el vídeo a youtube así de la nada porque es que encima ni avisaron ni nada que no lo veo mal ya digo que ellos los métodos que quieran hacer vale recientemente anunciaron el port de pikmin 3 el cual yo estoy encantado porque yo no pude poseer una wii u de que salga para la nintendo switch como lo anunciaron más o menos igual de la misma manera tweet y y vídeo en youtube en plan sin avisar ni nada ahora mismo no recuerdo si lo han hecho con algún juego más así en plan reciente y donde quiero llegar a llegar con esto bien pues ahora cuando llego me voy a analizar un poco lo que yo pienso sobre los juegos que presentaron ayer 26 de agosto de 2020 como ya he dicho en este nintendo direct mini partner showcase que encima dicen que van a ser varios de estos vale empezamos con un juego de kingdom hearts musical que no me llama nada la atención porque no me he hecho ningún kingdom hearts pero digo yo que sentido tiene traer un juego musical de kingdom hearts a la nintendo switch si no tenemos ningún juego de la línea no se es que es como no se se queda muy cojo es absurdo o sea por ejemplo tienes los kingdom hearts en la playstation pero el nintendo switch tiene ese juego musical vamos a ver donde está el sentido yo no he jugado nunca a kingdom hearts bueno he jugado pero no me he pasado ninguno yo por suerte tengo la play 2 y la play 3 vale pero una persona que no tenga ni la play 2 ni la play 3 pues posiblemente no haya jugado nunca a los kingdom hearts a lo mejor ha jugado al de la de ese que hay pero está muy perdido ¿tú crees que esa persona va a estar interesada en un kingdom heart musical? de verdad bueno siguiendo con square enix no voy a seguir el orden porque no me acuerdo del orden de la presentación siguiendo con square enix te sacan final fantasy saga o final fantasy legends saga collection algo así se llama son tres juegos que creo que son de gameboy de gameboy no de gameboy color en blanco y negro de gameboy en un pack no te dicen el precio pero yo diría que preparados el bolsillo se interesa pero vamos que eso chichaina luego así rápido fuser que si que muy bien un juego musical lo que tú quieras al que le guste bien y al que no pues también un juego de rock y balboa de boxero que volvemos a lo mismo al que le guste bien al que no le guste también puyo puyo tetris 2 volvemos a lo mismo al que le guste bien y al que no le guste también que más que más anunciaron vamos a ver que voy a hacer memoria just dance just dance 2021 con canciones del 2020 por cierto y otra vez lo mismo a quien le guste bien y al que no pues también es que es lo mismo y no recuerdo ahora mismo ningún juego así que anunciasen en plan con su espacio y todo el world of tanks que yo creo que es lo mejor de la presentación solo por el hecho de que es un flip to play para la gente que no pueda moverlo en su ordenador sabe que en switch puede jugarlo gratuitamente eso para mi es lo mejor que anunciaron ayer y luego para acabar cogen y te presentan juegos como el de oliver y benji el final fantasy crystal chronicles juegos que van a salir hoy o que van a salir la semana que viene que es en plan de ya los has anunciado 20 veces no hace falta que los anuncios 25 entonces que quiero decir con esto bueno pues aparte de que esto el anterior nintendo direct partner showcase me pareció más de lo mismo con esto quiero decir me parecen me parece un formato muy poco acertado porque es que te presentan juegos que da la sensación que te los presentan por presentar porque a lo mejor no tienen nada y necesitan presentarlos pero es que esos juegos precisamente no son los que merecen ir en un nintendo direct que yo no digo que sean malos o sean buenos porque esto es cuestión de gusto pero vamos a ver los direct molaban y vamos se supone que están para sacar juegos más o menos potentes que le interesan a la gente pero fuertes de verdad algo que diga que cuando lo vea diga hostia hostia que presentación que juegazos que se vienen ¿tú crees que alguien va a decir eso con el Jatan? ¿tú crees que alguien va a decir eso con el Fuser? o con el Puyo Puyo 3D2 pues no y no quiero decir con esto que los juegos sean malos simplemente la presentación sobra no es interesante no aporta nada y es que no tiene sentido ¿por qué no tiene sentido? porque luego llegas los juegos y los juegos grandes como he dicho antes el Paper Mario el Pikmin 3 me los presentas en un vídeo sin avisar ni nada vamos a ver Pikmin 3 aunque sean por y el de Paper Mario se merecen más estar en un Nintendo Direct Mini que cualquiera de los juegos que ha presentado en los dos Nintendo Direct Mini Partner Showcase se lo merecen más entonces yo creo a ver Nintendo está en su derecho de hacer lo que le dé la gana pero sinceramente quitad estos Nintendo Direct Mini porque no funcionan no funcionan y ya está cuando saquéis juegos hacéis un Nintendo Direct Mini o General ya lo que queráis pero dejaros de Partner Showcase y cosas así porque es que a nadie le gustan es que es absurdo presentar esos juegos así yo que sé sube el trailer como haces con el Paper Mario mi interés pero no me lo pongas en un Nintendo Direct creando expectación para presentarme esos juegos que son juegos pues que sí que que muy bien que te gusta o no te gusta pero que no son aquí el gran bombazo como por ejemplo Paper Mario es que no tiene sentido así que por eso mismo no sé qué le está pasando a Nintendo no sé quién está llevando el mando están como un poco desfocados no sé no entiendo bueno hace poco hubo un Indie World ese por lo menos se salva porque por lo menos sabes que son juegos Indie que te puedes encontrar sorpresas agradables o no pero coño un un evento oficial de Nintendo y me presentas estos juegos no sé a mí no me dicen nada y bueno también me gustaría comentar otra cosa ya esto esto lo dejamos para otro ahí en el mismo lado en el que deberían estar los Nintendo Direct fuera en fin otra cosa perdón otra cosa que ha salido recientemente sabéis que yo no soy muy de rumores pero me apetecía comentarlo aquí brevemente y bueno por una supuesta filtración de Amazon se supone o parece que The Legend of Zelda Skyward Sword podría aterrizar en Switch a mí sinceramente no me parece ni bien ni mal porque mira primero Nintendo me da la sensación de que este año está abusando ya demasiado de refritos que no lo veo mal del todo pero coño saca cosas nuevas saca cosas distintas yo que sé tío pero no sé segundo teniendo la Wii sinceramente a mí me da igual tenerlo en Switch en Wii es perfectamente jugable que van a hacer ponerle HD y añadir alguna cosa hicieron lo mismo con el Tilo de Princes cuando lo sacaron en en Wii U que por cierto he visto a mucha gente quejándose de que de que sí que el juego tiene el movimiento con la consola original vamos la insignia como la llaman tú puedes desconectar los Joy-Con y podrías mover la espada el escudo con el otro bien y hay gente que dice y en el caso de la Switch Lite podría jugar con los botones o no vamos a ver no sé si os acordáis yo os refresco la memoria que The Legend of Zelda Twilight Princess o Twilight Princess como queráis decirlo salió en GameCube y en Wii adivinad lo que no tiene GameCube exacto control por el movimiento del mando que no fue a tanto coño en fin que si sale me alegraré por la gente a la que a la que le gusta a mi el juego me gusta pero teniéndolo en en Wii no me parece a mi personalmente no me atrae demasiado porque ya digo ya teniéndolo en Wii además que Wii no es una consola tan vieja como para que puedan hacer muchísimas cosas más te pueden añadir más cosas y un filtro HD pero es que a mi el HD me da un poco igual sinceramente con el Pikmin 3 si me emociona porque ya dije que yo en la época de Wii no pude tenerla no la tengo entonces pues claro que me alegra el juego al 1 y al 2 de hecho los tenemos originales en la Wii cuando hicieron el New Play Control vamos en el primer que se entonces me emociona jugar a la tercera parte pero el Skyward Sword me da un poco más igual la Wii es una consola bastante actual puedes jugarlo perfectamente en una Wii o en una Wii U y no sé a mi el HD me da igual a mi lo que busco es la jugabilidad y en la Wii se puede jugar perfectamente así que me da un poco igual sinceramente de todos modos ya os digo yo no soy muy partidador de rumores filtraciones y cosas así porque ya se ha visto más de una ocasión aunque sea Amazon la que la ha filtrado es que me da igual Amazon también falla se ha visto muchas veces que se ha filtrado una cosa y luego no ha sido así que como os he dicho ya en varios vídeos si no recuerdo mal no os fiéis mucho de las filtraciones no os fiéis mucho de los rumores ni de los insiders ni de nada fiéis nada más de lo que sea oficial y de momento que tenemos oficial pues por ejemplo el el indie este el indie world que presentaron los de un Nintendo Direct Mini Partner Showcase y y lo que vaya entrando hasta que Nintendo no diga de manera oficial que se portea Skyward Sword a Nintendo Switch no os creáis nada ese es mi consejo que luego vienen las hostias y encima vamos a quejarnos a Nintendo Nintendo no tiene la culpa de que se filtren cosas rumores y se crean cosas que no son yo por ejemplo en este caso me estoy quejando a Nintendo pero por algo que no le veo sentido no me voy a quejar porque hay un rumor de un juego y luego no sale y voy a ir a yo la línea de Nintendo en plan de por qué no has sacado esto si el rumor decía que lo ibas a sacar Nintendo no tiene nada que ver con eso así que hasta que no salga de forma oficial yo no me creo nada y poco más tengo que decir ya me vais comentando vosotros lo que pensáis de este de este tipo de formato de presentación de juegos a mi me dejan un poco frío los dos que han hecho hasta ahora que solo han hecho dos me quedo igual que estaban me lo vais poniendo en los comentarios a ver qué opináis y nada que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente bueno pues darle like y suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego chau chau